Hola que tal, permíteme ofrecerte información que cura. Estamos a nada de terminar la 4.2 para entrar en la 4.3, con el evento de gasto y el traje de Durandal, pero, algunos incluyendo me habían olvidado hacer los escenarios de prueba de las Valkirias, y todavía estamos a tiempo antes de mañana ya que, puede que luego no estén disponibles, y la verdad es que esos cristales y monedas HOMU que dan pueden ser útiles. Así que si no han hecho los escenarios que se muestran en el video, háganlos y tendrán más cristales, además que hay unos escenarios de más en los que probar a Rita Umbral Ross y Stoker Fenton Iron, sin olvidar que estos escenarios no cuestan estamina. Sin nada más que decir, me despido y les deseo suerte en su farmeo y sus tiradas en el gacha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!